El salado no será fuera de Guadalajara, que por la altura, que por el clima, por él también te puedo decir que son de las mejores tortas que hemos probado. Es el barraí de rejoles, la carnita, lo que sigue, es sabrosa que ellos mismos hacen y por supuesto ganan esa salsa que no...